Amigos, en la informativa Tlaxcala, buenas tardes. Abrimos transmisión desde el municipio de Iztacuizcla, de Mariano Matamoros, donde esta tarde, a punto de cumplirse casi 12 horas, de que fueron rescatados 450 migrantes originados de Honduras y Guatemala principalmente, el operativo sigue, vemos como personas del ejército mexicano, junto con Guardia Nacional, mantienen este operativo, implementado desde las 11 de la mañana en este auditorio municipal de Iztacuizcla, donde se encuentran integrados, siendo atendidos, el espacio fue habilitado ya como un albergue temporal por parte de la Secretaría del Gobierno y del Ayuntamiento de Iztacuizcla, para atender a estos centroamericanos, que insistimos que están en este lugar, ya se ha habilitado incluso tanques de agua para dar atención directa, mientras vemos como usted verá el fondo, no nos permiten entrar, por también cuestiones de seguridad, es algo normal, pero usted podrá ver al fondo, como están todo este grupo de centroamericanos, están siendo atendidos en este inmueble como tal, usted va a poder ver al fondo, vamos a hacer un acercamiento, como elementos de la Guardia Nacional están en este lugar, y usted podrá ver a estos 450 centroamericanos, entre hombres, mujeres y menores de edad, que fueron rescatados alrededor de las 8.45 de la mañana, sobre la carretera Tlaxcala de Cuota, Tlaxcala Puebla, a la turba de la caseta del municipio de Zacatelco, por elementos de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración, vemos como personal de la Estadena, como de Guardia Nacional, entran y salen, hay personal médico que ya ha dado atención como tal, y bueno, vamos a distorcarnos un poco, no se nos permite ingresar, solamente lo toma desde la parte de afuera, para verificar estas conexiones de los centroamericanos, y vemos como ya, vemos, no, estoy transmitiendo mi voz oficial, no, no voy a entrar, no voy a entrar, es un medio de comunicación, en un momento más, estamos aquí, ya un oficial del Ejército Mexicano, haciendo su labor, su trabajo como tal, no está pedido que nos retenemos, y bueno, vamos a hacer esa labor, solamente era informar a ustedes, cómo están las conexiones de este albergue temporal, que está habilitado en este auditorio municipal. Y bueno, ya ante la presencia de medios, han optado por cerrar las puertas, solamente estamos haciendo nuestro trabajo, y no hay necesidad de que se nos impida laborar, pero bueno, estos elementos ya vinieron aquí a pedirnos que nos retiremos, y bueno, no hay necesidad, insistimos, solamente es hacerle a ustedes la información, nos han pedido que nos retiremos, creo que les molestamos, les molestó que estuvimos haciendo estas actividades, pero bueno, usted ya vio, de viva voz, en este momento y en vivo, esta atención que están recibiendo estos migrantes centroamericanos, que fueron detenidos, insistimos, a las 8.45 de la mañana de este día, sobre la carretera, Tlaxcala Puebla, a la altura del municipio de Zacateleco, antes de la caseta, y trasladados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración, y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a este lugar, para ser atendidos, por revisión médica, han tenido alimentación, y bueno, esta situación ha generado molestia, el hecho que estemos aquí, transmitiendo para usted, por parte de elementos de la Guardia Nacional, y del ejército, que usted ya vio, como nos han pedido, nos retiremos, y que no podemos, grabar esta situación, no estamos haciendo otro labor, más que informar, tampoco tomamos el rostro de ellos, es una cuestión de datos personales como tal, no hay necesidad, de entrar en mayor detalle, pero estamos en esta información para usted, desde el municipio de Zacateleco, de Mariano Matamoros, y bueno, vamos a terminar esta transmisión, y constatamos que, que siguen, los 450, migrantes originarios, de Centro Médica, básicamente de Guatemala y Honduras, están en el interior de este inmueble, del ayuntamiento, y de la tarde, recordarle que vinieron, 20 enfermeras, y 8 médicos, a hacer una revisión, general de las condiciones, y que dio como resultado, un menor deshidratado, y una mujer más, con problemas estomacales, y que tuvieron que ser trasladados, al Hospital General de Tlaxcala, para su atención, están fuera de peligro, ya han sido regresados a este lugar, para seguir, a la espera, de una decisión, del Instituto Nacional de Migración, que defina su situación legal, de estos centroamericanos, que insistimos, fueron detenidos, durante la mañana, de este viernes, hay que recordar, que esta es la cuarta ocasión, menos de una semana, de esa semana, que se realizó, esta detención, bueno, esta localización, de centroamericanos, en trámite, rumbo a lo que es Estados Unidos, el pasado martes, los primeros, fueron identificados, en el municipio, del Magdalena, de Tlatelulco, posteriormente, al siguiente día, en el municipio, de Zacatelco, y después, en lo que es, el municipio de Panotla, frente a la zona militar, donde fueron identificados, estos centroamericanos, y ahora, esta localización masiva, 450 migrantes, a principios, se hablaba de que eran 420, sin embargo, después, ya una vez que se estableció, el conteo final, se concretó, que fueron 450, centroamericanos, que fueron localizados, en esos, dos trailers, con cuatro cajas secas, imagínense, ustedes, estaban adentro, asignados prácticamente, sin luz, y sin agua, y bueno, ya había los dados, de dos, de dos personas, que tuvieron problemas de hidratación, aquí el ayuntamiento, ha instalado, tanques de agua, para dar atención, a estos centroamericanos, alrededor, usted vio, del lado, izquierdo de su pantalla, podrá ver elementos, de la Guardia Nacional, hay un fuerte operativo, hay por lo menos, seis unidades, con elementos, cortamente, tamados en las esquinas, prácticamente, este primer cuadro, del municipio de Estacuizcla, está cerrado, usted se podrá dar cuenta, al fondo, es prácticamente, la siguiente cuadra, que está cerrada, han colocado, sellos de seguridad, los sellos amarillos, que dicen precaución, y vamos a, a lo que es poner, este lado de la cámara, aquí está la presidencia municipal, de Estacuizcla, usted la ve al fondo, donde están esas antenas, es la referencia, que si bien aquí no está, no hay esa cinta de seguridad, pues si está prohibido, lo que es circular, por esta zona, no hay vehículos, que circulen por el lugar, pero este, pero la parte, del fondo, de esta calle, antes de lo que es, la seguridad técnica, de este municipio, está bloqueado, nos comenta, Giret Hernández, si hay algún detenido, tenemos entendido, que si Giret, que hubo, algunas personas detenidas, no se nos ha confirmado, cuántas son, el tema, decir a ustedes, que esto ha generado, hermetismo, desde la tarde, de este día, fueron pocos, los medios de comunicación, que pudieron ingresar, a este inmueble, para constatar, las condiciones, de seguridad, sanitarias, y derechos humanos, de estos, centroamericanos, como referencia, en una entrevista, que hicimos, en Palacio de Gobierno, a Sergio González, Sanárez, secretario de Gobierno, daba pauta, de que se va a garantizar, es lo que es, la seguridad, y los derechos humanos, de estas personas, centroamericanas, mientras estén en Tlaxcala, y que se va a dar, toda la alimentación, y el apoyo humanitario, a lo que haya lugar, también, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dio cuenta, de que había, ya en este lugar, cuatro verificadores, que estaban checando, el asunto, de respetar, los derechos humanos, de estos migrantes, a fin de que, no se les violen, sus derechos, y por parte, de la Secretaría de Salud, recordar que, esta tarde, estuvieron acá, seis médicos, y 20 enfermeras, quienes estuvieron, verificando, analizando, revisando, cada uno de los 450, centroamericanos, en su integridad física, en situaciones de salud, incluso, tenemos entendido, que se aplicaron, pruebas, de COVID-19, para identificar, algún, algún enfermo, o alguno, que pudiera ser contagiado, no hay todavía, ese reporte oficial, si hubo algún caso, notificado, pero bueno, ya esperemos, mayor información, en las siguientes horas, también trascendió, porque no pudimos confirmar, esa información, trascendió, que al parecer, una mujer embarazada, habría dado luz, en este lugar, y había sido trasladado, a un nosocomio, a un hospital cercano, no pudimos constatar, esa información, sin embargo, fue un trascendido, porque insistimos, el tema, ha sido hermético, el mismo delegado, del Instituto Nacional, de Migración, aquí en Tlaxcala, pues prácticamente, evadió las preguntas, por la tarde, cuando se hizo, cuestionamiento, su presencia aquí, dijo desconocer, de la situación, entonces optó, por no, no dar mayor información, del caso, pero insistimos, ha habido hermetismo, en torno a esta situación, al principio de la grabación, nuestros amigos, que nos acaban de, de conectar, decirles, que al principio, de la transmisión personal, de la Guardia Nacional, y del ejército mexicano, optaron por retirarnos, de la zona, aduciendo, que no podíamos grabar, les constatamos, que eran medios de comunicación, y que no estamos, violentando ninguna situación, dado que no ingresamos, al inmueble, solamente, transmitimos, de la parte de afuera, de este lugar, cuidando, desde luego, la identidad, de estos migrantes, originarios, de Centroamérica, tenemos entendido, que también hay, menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres, y adultos mayores, como población vulnerable, a esta situación, con estas imágenes, amigos de la zona, informativa de Tlaxcala, despedimos, esta transmisión, desde, el auditorio municipal, del municipio, de Iztacuizcla, de Manuel Matamores, donde insistimos, está a punto, de concretarse, casi 12 horas, de estancia, de estos centroamericanos, más de, más bien, 450 centroamericanos, que fueron, rescatados, en la mañana, repetimos, sobre la carretera, Tlaxcala, Puebla, a la altura, de Zacatelco, vamos a darle seguimiento, a la espera, de alguna, información adicional, por parte, del Instituto Nacional de Migración, de las tres gobierno, y de la Secretaría de Salud, para conocer, cuál fue el estado final, de cada uno, de los migrantes, y qué operativos, están implementando, por la tarde, hubo un fuerte operativo, aquí solamente, vemos a la Guardia Nacional, y elementos, de la Secretaría de Defensa Nacional, desguardando la zona, y en el interior, hay personal médico, y de derechos humanos, verificando, a estos, migrantes, que se encuentran, en el interior, por el momento, es todo, se despide, de su amigo, Emilio Magdaleno, buenas tardes,